gente bienvenidos al cuarto capítulo de esta campaña de Call of Duty Modern Warfare 3 así que nada sin más dilación hoy vamos a por ello a disfrutar como no de lo que les estoy diciendo el cuarto capítulo de esta campaña tan espectacular de Call of Duty Modern Warfare 3 vamos allá vamos a París 595 aquí Overlord la torre Ibel la zona sigue contaminada por el ataque químico no se quiten las máscaras nos vemos en la zona de utilizaje dentro de una hora suerte metal 0 el GIGN está inmunizado en el restaurante Paldor vayan enseguida o no podremos dar un poco a cargo recibido parece que 595 lo ha pasado mal es una unidad de novatos hoy nadie es novato y si se barri 0-1 les informo de que el GIGN está sufriendo muchas bajas deben acudir cuanto antes al punto de reunión bien pónganme con ellos aquí sabres cuánto falta 3 minutos defienda el perímetro ya casi estamos allí deseprisa por favor vamos por aquí vamos contacto al edificio de enfrente a muerte bajen las escaleras ¡Fuerza! 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 ¡Vamos a la librería! ¡Fuerza! ¡Contacto! ¡20 metros! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡No puedo disparar! ¿Está fuera de mi visual? ¡Fuerza! 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 ¡Cadao! ¡Ranto, a la zona de arriba! ¡Tiene que ser un enemigo de fuego! ¡Cadao! 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 ¡Los cagao, eh! ¡Planta despejada! ¡Nos manchatan! ¡Aaah! ¡Para arriba! ¡Pare! ¡Lanto, fijado! ¡Despejado! ¡Compruebe la puerta! ¡El restaurante está al final de este callejón! ¡Sabre! ¡Aquí Sandman! ¡Nos acercamos a ustedes por el norte! ¡No habrán fuego! ¡Recibido! ¡Merch! ¡Menos mal que han llegado! ¡Hola! ¡Depigé! ¡PSG y GM! ¡Solo quedan esos! ¡Cuál es su situación! ¡7 y 1 a 7! ¡Donde está Volk! ¡Los rusos han lanzado el asalto químico desde una base en las catacumbas! ¡Creemos que Volk aún sigue allí! ¡Usted primero! ¡Vamos a su 6! ¡Overlord! ¡Aquí meta 0-1! ¡Hemos tomado el relevo! ¡Y nos dirigimos hacia la ubicación del VIP! ¡Estoy grabando desde el MAC mío el portátil! ¡Bastante bien va! ¡Bastante bien va! ¡Bastante bien va! ¡Tenemos que cruzar ese patio! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Franc! ¡Grinch! ¡Fuelve a cobertura! ¡Paramu! ¡Vamos! 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 ¡RMG y en la cadera! ¡Cuidado! 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 ¡Ay! ¡Qué trago ahí! ¡Ya lo jugó a ti! ¡El RMG está afuera! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Vamos! 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 ¡Feguino! 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 ¡Vasadi hermano! Es que tienen las de verdeo, tío. Tienen las de verdeo. Tienen las de verdeo. A tomar por el culo. Tienen las de verdeo. Tienen las de verdeo. Márquelo con uno. Márquese abrigado. Arco fijado, abrimos fuego. Venga, pégale, pégale, pégale. Venga, venga, fuera. Márquese abrigado. Estamos en posición. Esperamos su señal. Márquese abrigado. Márquese abrigado. Márquese abrigado. A por ellos Despejado La entrada está adelante Metal 01 no me queda combustible Tardaré 10 minutos en reabastecerme en cambio Recibido gracias por ayuda Era bovísima bala Por aquí es la entrada a las catacumbas Comprobando toxinas, esperen Condominación negativa en esta zona Quítense las máscaras Pero abran bien los ojos Tenemos que ocultar nuestra presencia Usaremos una sola luz Entendido Síganme, no se separen Metal 01, hemos localizado y fijado su posición en el GPS Recibido 01, vamos a enviarles una unidad de Rangers Señalen su ruta con bengalas para que puedan encontrar 01, confirmación recibida, corto Aquí abajo huele a mierda Sí, pero menos de eso no te mueres Despejado Vamos ¿Dónde está el resto del G.I.G.N.? Anoche atacaron nuestro cuartel de Satogi Casi todos mis hombres murieron en cuestión de minutos Tenía un buen amigo en Satogi Y es Suiz de Solé Por esto es por lo mejor Debe pagar Ya no creo que pagará Yo me aseguraré Yo me aseguro Atentos Por aquí Nos acercamos a la ubicación del G.I.G.N. Cierven todos ¿Cuánta gente cree que habrá enterrada aquí abajo? Ni idea Procuremos no cavar como ellos ¡Pued ainda no cavar icy! ¡Pueden ser mi abaj hundred в бленде! Estén muertos ¡Pueden ser mi abajacional! ¡Pueden ser mi abaj cupboard! ¡Pueden ser mi abaj metaphors! ¡Pueden ser mi abajadora! ¡Pueden ser mi abajadora! Recuerden que necesitamos vivo a Volk, ellos tienen que saber dónde se escoge a la caja. ¡Vamos, vamos de prisa! No tengo más balas. ¡Blessed! 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 ¡Respido! ¡Ros la escalera! ¡Vamos! ¡Dónde se escapa del Serán Gris! ¡De duda! ¡Venga, yo lo cubriré! ¡No! 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 ¡Esto es que te llega a escaparlos! ¡Vamos al mando con esta! ¡Vamos! 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 Pero coño si tengo el mando conectado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Agro puro, vamos. Pero, coño. Segunda misión. Gente, vamos allá. General, habla con el presidente y con el Consejo de Seguridad. ¿Presidente? General, ¿ha encontrado ya a Makarov? No, pero su fabricante de bombas nos ha revelado su paradero. Estamos haciendo progresos. ¿Progresos? ¿Lo tiene ya o no? Delta le ha capturado. Le estoy enviando las grabaciones. ¿Cuál es su estado? Tienen bajo custodio a Volk, pero su operación se ha visto comprometida. En castellano, general. Por favor. Tendrán que llegar al punto de extracción por la fuerza. General, quiero a ese tal Volk vivo. Me da igual lo que cueste. Traiga a esos hombres a casa de una pieza. ¡Nuestro vehículo! ¡Vamos, a volar! ¡Vamos, mira! ¡Vamos, mira! ¡Vamos, mira! ¡Quíteme las manos de encima! ¡Vamos! ¡Te le apoyen! ¡Vamos, vamos, rápido! ¡Hala! ¡Qué pico! ¡Como una espada de estos! Si te vengas para acá, ya te digo yo la gracia. ¡Vale! Sistema de selección de objetivo activados. Quiero los nuestros. Recibir a otro. Pasarías marcadas con bombos blancos. Cuidado con los edificios. Eh, tripulación. Le recuerdo que no tenemos autorización para disparar contra los edificios. Creemos que aún hay civiles dentro. Cuidado con los edificios. Metal 01. Sobrevolamos la zona Hammer. Denos una señal, cambio. Humo rojo en zona de aterrizaje. Hay que marcar objetivos al norte de la posición. El resto es objetivo válido, pero guarden las distancias. Recibido. Metal 01. Los tenemos. Tripulación. Luz verde para atacar a cualquier enemigo que aviste. Dispare solo al sur del humo rojo. Filtre bien esa señal. Rango de escaleado. ¡Y allá vamos! Bueno, tomando el culo. Vamos por esta gente ahora. ¡Gracias por la ayuda! Alta y claro. Metal 01. Overlord. Metal 01 está a salvo. Permiso para bombardear zona objetivo de oeste a este. Repito. De oeste a este. Recibido. De oeste a este. Ding 6 tiene la razón para simbardear los objetivos al 5-0-0. Tripulación. No dispare al sur. Tenemos pájaros aliados en el espacio aéreo. ¡Fantástico! ¡Aquí! ¡Bum! ¡Sí, lo que ya voy! ¡Vamos, seguimos! ¡Cañón listo! Metal-01, atacaremos a los blancos que tienen delante. Mantengan la posición. Dos pájaros enemigos en el centro de la intersección. Cuidado con los edificios. Podría haber cibiles dentro. ¡Fantástico! Metal-01, seguimos, vamos. ¡Vamos a desviarnos a la izquierda! ¡Cacho! ¡Sí, hecha actos directos! ¡No, hostia! ¡Tú, a Hammer! ¡Nos disparan con RPG desde el edificio que tenemos delante! ¡Solicito apoyo! ¡Recibido! Podemos ver las estelas de humo del RPG al noroeste. ¡Gracias por la ayuda! ¡Vamos a atajar por el hotel del otro lado de la calle! ¡Vamos, vamos, seguimos! ¡Combieras bien! ¡Misil enemigo! ¡Venga, nos, recalas! ¡Venga, nos, recalas! ¡Inmediatamente esa señal! ¡Si estamos, incontemos la operación para la barra y trama! ¡No la pierda! ¡Alocidad de vuelo 300! ¡Fijando misiles! ¡Fuera, Hammer! ¡El landing capta de melosas señales! ¡Tenemos que retirarnos! ¡Helicido 6-2! ¡Recibido 6-2! ¡Nos está destruyendo! ¡Nos está destruyendo! ¡Nos está destruyendo! ¡La Hexano! ¡Fijando autobuses! ¡Nos está destruyendo! ¡La Hexano! ¡Mas le haremos resistencia! ¡Mas le haremos resistencia! ¡Las hermosas señales! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Nos están acribillando! ¡Elimine esa ametralladora! Ah, vamos. Bien, síganos. ¡Elimine la ametralladora para que avancemos! ¡Ahí nos vamos! ¡Venga, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Elimine la ametralladora! ¡Cortirlo! ¡Aquí no hacia abajo! ¡Cortirlo! ¡Vamos a tomar posiciones en el monumento de frente! ¡Truega, voy cuando sea seguro! ¡Cortirlo detrás de los dos! ¡Vente, se me parte! ¡Suscríbete al canal! 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 Por ahí. ¡Marque el objetivo con uno! ¡Restos! ¡Fuejame! ¡Espera esto! ¡Le da mi apoyo a Aéreo! ¡Tienes que ocupar el Aéreo! ¡Cállalo! Estamos en posiciones de las buenas señales. ¡Atención! ¡Entención! ¡Atención! ¡Vamos! 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 ¡Cábozamos! ¡Se acercan montones de dictadores desde la torre! ¡Vamos! 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 ¡Y de verdad nuestra cruz viene abajo! Nosos niños, como llegas ahí. y todo, ¡estos sobrados! ¡Ves! ¡Miren la torre gente! ¡Miren como cae! ¡Miren como cae! Loco, de loco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Siempre lo hacen. Tenemos nombres, fechas, lugares... Nos lo ha dado todo. Incluso fregata. Parece que está mal lo cierto, capitán. Makarov ya está atiendo, amigos. Piensa reunirse con sus asesores dentro de seis horas en el Hotel Lustig, en pleno centro de Praga, junto a la Plaza Vieja. Asignamos grupos de nivel uno a este operativo, pero no llegarán a tiempo. Usted está cerca. Mucho. Lo avisaré cuando terminemos. ¿Toda la plantilla de Makarov en plena zona de guerra? Pero qué oportuno. No se confíe o se volverá descuidado. Nos infiltraremos por dos rutas separadas. So, usted y Yuri irán a la iglesia y nos cubrirán desde allí. La ciudad está muy vigilada. Necesitamos una vía trasera. Déjeme lo a mí. Me acuerdo a esta misión por el puro de Rex. ¡Vamos para allá, GK! Por la última parte de este cuarto capítulo. Al final yo creo que se acabará la campaña en seis, ¿no? Porque se va bien. Con cautela muchachos, cóbranse tras los botes. No, ¡Suscrítas! ¡Molcha! ¡Alvaro! ¡Alvaro! Dejen los pasada. Vale. Ya. Por aquí. La verdad que está cayendo una. Cuidado. ¡Qué amaros! ¡Qué amaros! ¡Cuidado! ¡Vamos! Yo me podría subir. ¡Vamos! 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 Debemos llamar la atención. Patrulla D5. Tiradores en el tejado. Vamos a esperar a ver qué hacen. Se están separando. Es nuestro día de suerte. ¡Vamos! Primero los tiradores. De lo contrario avisarán a los demás. Estupendo. Ahora el otro. El perro y su amigo son míos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tiempo para ocultarnos! ¡Vamos! 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 ¡No dispare! Las misiones de sigilo así al principio están guay. ¡Vamos! Están bloqueando toda la ciudad. Debemos tomar la delantera. Síganme. Estamos en Praga ahora mismo. Se está querido visitar su ciudad. ¡Vamos! Cuando quiera. ¡Vamos! ¡Vamos! Otro francotir full. Llame su atención. ¡Helicóptero por aquí! ¡No! Estáis aquí. Movimiento en las calles. Asiento en los tejados. ¡Esto está lleno de tiradores! No tenemos precauciones, vamos Oye eso, convoy enemigo, muémosle No me acuerdo que ahora nos metemos a la sobrada y yo Sigo agachado, son demasiados Al suelo Yo voy a ir a la sobrada y yo ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Bien, un camión! ¡Vamos! 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 ¡Porque cobertura al pie de un peinado! ¡Uriente! ¡Esos disparos acaben con ellos! ¡Vamos! Ayuda, Dios. Ayuda, 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 ayuda. ¡Coca un R.P.E., rápido! ¡No está el blindado! ¿Dónde está? ¡No me digas! ¡Una molestia menos! ¡Bien hecho! ¡Tienen más tantos! ¡Vamos a replicarnos del edificio! ¡Y hoy entre en el edificio! ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡Vamos! ¡No he prendido de vista! ¡No! ¡Vamos! ¡Ahora mismo estoy un poco liado, Price! ¡Vamos por los edificios a ver si encontramos un camino a la iglesia! ¡Vamos! ¡Nos dirigimos a orden! ¡Vamos! 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 ¡Vaya adelante, Yuri! ¡Yuri, adelante! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡No lo bailamos! ¡No lo bailamos! ¡Aquí está! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí está! ¡Vamos! Los artilleros que hay abajo Segundo piso Esos artilleros los tienen inmovilizados Han caído Bueno chicos Podemos con ellos, joder Esta campaña es brutal A por dios si que desde principio fin Vamos Que putada Lo teníamos hecho ya Nos metemos en la estatua ya Nos metíamos en la estatua ya No No sé hoy Más blancos Silencio, no saben que estamos aquí A estos no los podemos ortear Espere a mi señal Joke los pies Oh madre Acuérdense, acuérdense Vámon Que puta pasada La campaña es apoteósica, de verdad, es una cosa del loco Vamos 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 Aquí lo vamos a dejar, mi gente, aquí lo vamos a dejar Aquí lo vamos a dejar Y en qué momento, en qué momento En qué vehículo irá él Siempre lo cambian por motivos de seguridad No lo sabremos hasta que salga Parece saber mucho sobre Makarov Alfa 1, prueba de radio, cambio Bravo 1, verifico, atrincherados y en línea de tiro Bien, Kamarov es nuestros ojos y oídos dentro del hotel Empezaremos en cuanto nos dé el visto bueno ¿Ve algo? No hay ni Dios Parece que Makarov llega tarde a su propio funeral Espere a que tengamos vía libre Después podrá llenarlo de plomo si le apetece Con un tiro me sobra Este, pues lo vamos a dejar por aquí Lo vamos a dejar por aquí Sí Lo vamos a dejar por aquí En el próximo, nos quedan dos capítulos, ¿vale? Nos quedan dos capítulos Vamos a hacer en los siguientes Serán tres misiones Y en el último vamos a dejar dos misiones, ¿vale? Así que nada, 45 minutos de vídeo Cuarto capítulo Semana que viene Nos dan ya ese quinto capítulo Que ya sería el penúltimo Ya será el penúltimo De este Call of Duty Man of Warfare 3, ¿vale? De la campaña Un placer Y yo nos vemos la semana que viene Hasta la próxima ¡Gracias!